La Policía Nacional dio a conocer los avances del Plan de Circulación Segura de Mototaxis con el fin de evitar accidentes viales. Continuamos coordinando los servicios de operación de caponera original y adaptada en 13 reuniones y en 38 encuentros que se han realizado con miembros de FETRA CANIC, la Central de Trabajadores por cuenta propia, el Frente Nacional de los Trabajadores y los compañeros de la Brigada Carlos Fonseca Amador. Hemos realizado 86 asambleas con la participación de 11.275 compañeras, compañeros, propietarias y propietarios de conductoras y conductores de caponera, explicando los avances y desarrollo del Plan de Circulación Segura de Caponera Originales y Adaptadas. Ya tenemos 21.656 propietarias y propietarias, conductoras y conductores de caponera originales y adaptadas que han participado en 191 seminarios de educación vial, en donde estamos siempre reforzando y tocando los temas referentes al respeto a las normas de tránsito, que fortalezcan la seguridad vial con especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad permitidos por la ley y respeto a los peatones. La calidad de servicio que prestan en todos los y las usuarios de la vía, la convivencia social y las relaciones humanas. Las autoridades realizaron más de 19.000 inspecciones técnicas y mecánicas a mototaxis. En esta segunda etapa ya se han realizado 19.560 inspecciones técnicas y mecánicas gratuitas a caponera originales y adaptadas de las 24.207 unidades inventariadas en los 102 corredores que tenemos en todo el territorio nacional. La Policía Nacional, el Intrama y las alcaldías municipales continuamos trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de las propietarias, de propietarios, de conductoras y conductores de caporena originales y adaptadas en todo el país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.